Música Entre los acordeones, para dos corazones que se salven la mar Música Si me mires borracho, si me miras llorando, por tu amor agradecer Música Porque tu no conoces cuando lloran los hombres, por alguna mujer Música Cuando lloran los hombres Música Simplemente en el alma Música Solo queda bien Música Y la vida se acaba Música Amorcito Marteño, si te robo tus sueños, al venirte a preguntar Música Yo también me detengo, porque sé que te quiero, sin poderte olvidar Música 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 Amorcito Marteño, si te robo tus sueños, al venirte a cantar Música 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 Música